En este momento está dragando la draga de la ANP en Paso Almirón, que era una de las necesidades que teníamos en función... ...en función de los esfuerzos para el fortalecimiento del puerto de Paysandú. Está también trabajando la consultora que se ha dispuesto en coordinación con la Intendencia Municipal de Paysandú para el estudio del acceso al puerto de Paysandú, que incluye un terraplén que va a ser una protección en zonas que se inundan y que ha generado una degradación en la ciudad. También puedo anunciar que un trabajo que hicieron una interinstitucionalidad de organismos logró finalmente recuperar el padrón 5.840, que era propiedad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estaba arrendado y ocupado y que ha sido decidido ceder en como dato a la Universidad Tecnológica para la Escuela Agraria, la ubicación de la Escuela Agraria de la Ciudad. Y que después de un largo repaso de temas ayer en las jornadas de comisiones, sí importa decirles que el 17 de marzo se inicia el trámite de licitación para la rehabilitación de la Ruta 26 entre la Ruta 3... ...entre la Ruta 3 y Tacuarembó, asegurando un mantenimiento por entre 18 y 20 años de esa Ruta, quiere decir que con eso, después de un proceso de trabajo que va a llevar la rehabilitación de la Ruta, vamos a tener Ruta por bastante tiempo.